Para gente que lo ha pasado, seguimos conociendo multitud de efectos secundarios que siguen padeciendo estas personas. Sí, efectos secundarios desconocidos hasta ahora. Por ejemplo, que se caigan los dientes. Eso es lo que publica el New York Times. Se recoge también esta noticia en la web de Informativos Telecinco, que entre los síntomas en pacientes de COVID persistente está la pérdida de piezas dentales. Ahí lo están viendo. Caídas de dientes, encías sensibles o dientes que se vuelven grises o astillados. Los dentistas no descartan que sea por el virus, pero hablan también de problemas dentales ya existentes agravados por esta pandemia. Un fenómeno de brusismo, de apretar los dientes en exceso, que incluso puede llevar a fracturas. Una boca sana es mucho más improbable que se aparezca el coronavirus. Pérdida de dientes y de movilidad dentaria también puede ser provocado por el descuido y la falta de higiene de los pacientes a veces por el miedo a salir de casa, no acudir a su dentista.